Si confiamos en Dios, si escuchamos su voz, no habrá barreras que no podamos derribar. Si caminamos con Jehová, si contigo y conmigo va, dejemos que nuestro Señor nos guíe. Dejemos que nuestro Señor confirme todo, que lo haga a su modo y que nos permita ver más allá de nuestros ojos lo que en su amor ha hecho en nuestras vidas. Ver cuántas almas por el mundo van perdidas, no hay peligro de fallar y no hay nada que temer. Si confiamos en Él, en el Dios fuerte y fiel, no habrá más dudas nunca en ti ni en mí. Si caminamos con Jehová, si contigo y conmigo va. Dejemos que nuestro Señor nos guíe. Dejemos que nuestro Señor confirme todo, que lo haga a su modo y que nos permita ver más allá de nuestros ojos lo que en su amor ha hecho en nuestras vidas. Ver cuántas almas por el mundo van perdidas, no hay peligro de fallar y no hay nada que temer. Si dejamos que nos guíe, Él hará su voluntad en ti y en mí nos guardará. Si confiamos en Dios, si escuchamos su voz, no habrá barreras que no podamos derribar. Si caminamos con Jehová, si contigo y conmigo va. ¡Gloria al Señor por siempre! 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 ¡Eterno Señor por siempre! Te exaltó Gloria al Señor por siempre Gloria al Señor por siempre Eterno Señor Te exaltó Levantando ante ti mis manos Y encostrado ante tus pies Quiero decirte que yo te amo Gracias por tu bendición Señor Vamos a aplaudir, ahí viene otro pajecita Una pajecita Señor hoy vengo ante ti Y solo hay algo que quiero decir Damos la bienvenida a la novia también Gracias a Dios Un fuerte aplauso Gracias a Dios Gracias a Dios Por lo que has puesto en mí Tus bendiciones que llenan mi ser Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Con mi corazón Y mi adoración Te alabamos Señor Te alabamos Señor Yo te alabaré Gracias a Dios Gracias a Dios Quiero darte Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno Pues Emanuel Llegamos el momento Quiero que la cuides La abres Y pues Esa es la La idea de Dios Que tiene planeado Dios dice que La tienes que tratar Como un vaso frágil Así te la pido Que la cuides Así que Te la entrego Gracias a Dios Gracias Señor Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte trabajo De Dios Gracias Dios Gracias Gracias Con mi corazón Y mi adoración Yo te alabaré Te alabaré Te alabaré Gracias Dios Quiero darte Gracias Dios Gracias Dios Quiero darte Gracias Dios Gracias Dios Gracias Gracias por cada persona Señor Que tú has traído Cada familiar Cada amigo Señor Cada persona Que hoy Viene a ser testigo De algo muy especial Señor mío Sobre todo porque Porque entendemos Señor Tiene tu bendición Tiene tu agrado Y nos queremos Poner en tus manos Señor Para pedirte Que nos bendigas Y queremos también Señor Darte toda la gloria En este día Padre Gracias Gracias en el nombre De Jesús Dice la escritura En 1 Corintios 10 31 Si puedes Coméis O bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para la gloria De Dios Por esto Por esto yo quisiera Invitarles Tomando en cuenta Lo que dice La palabra de Dios Que todo lo que hagamos Sea para la gloria De Dios Y hoy la boda De Manuel Y de Maite Es para la gloria De Dios Eso es lo más importante La boda Ciertamente Ellos son participantes Pero lo que más buscamos Porque así nos dice Dios Es que sea para su gloria Entonces yo les invito Vamos a tener Un momento De gratitud De alabanza Para bendecir a Dios Para Darle gracias Por lo que Él ha permitido En cada vida Y en especial En la vida de Manuel Y de Maite Entonces yo les invito Vamos a ponernos de pie Por favor Un momento En el cual vamos a Cantarle a Dios Vamos a alabarle Yo les invito Para que lo hagan Con todo su corazón Con toda libertad Quien sepa los cantos Puede cantarlos Quien no lo sepa Los puede oír Oh Señor Entre los pueblos Cantaré Tus alabanzas En las naciones Pues tu eterno amor Grande Más grande Aunque los cielos Tu fidelidad Más alta Más que las nubes Más que las nubes Se exaltado Oh Dios Oh Dios Oh Dios Sobre los cielos Sobre los cielos Sobre los cielos Sea tu gloria En la tierra 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 Se exaltado Se exaltado Oh Dios Oh Dios Sobre los cielos Sobre los cielos Sea tu gloria 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 En la tierra también de gracias a ti oh Señor entre los pueblos cantaré tus alabanzas en las naciones nuestro eterno amor grande es más grande aunque los cielos tu fidelidad más salta más que las nubes sé exaltado oh Dios sobre los cielos sea sea tu gloria en la tierra también sé exaltado oh Dios sobre los cielos sobre los cielos sea tu gloria sea tu gloria sea tu gloria En la tierra también Cantaré con sus tetas Con acción de gracias Por su sedión Con algo avanzar No diré este día que hizo Dios Me gozaré porque me hace feliz Me gozaré porque me hace feliz Me gozaré porque me hace feliz Cantaré con sus puertas Con acción de gracias Por su sedión Con algo avanzar No diré este día que hizo Dios Me gozaré porque me hace feliz Me gozaré porque me hace feliz Él me hace feliz Él me hace feliz Me gozaré porque me hace feliz Este es el día Este es el día que hizo Dios Que hizo Dios Me gozaré porque me hace feliz Me gozaré y me alabaré Y me alabaré Este es el día que hizo Dios Me gozaré y me alabaré Este es el día que hizo Dios Este es el día que hizo Dios Que hizo Dios Me gozaré y me gozaré Me gozaré y me alabaré Y me alabaré Y me alabaré Este es el día que hizo Dios Levantaré 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 mi voz En medio de la congregación Levantaré Levantaré Y me alabaré Levantaré Con mis labios Levantaré De su grandeza De su poder Proclamaré Los milagros Que día a día No sé más Levantaré Jesús Eh Levantaré Levantaré La, 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 la Le va a estar en mi voz en medio de una congregación Y con todo mi ser diré, señor, traer espíritu Con mis labios hablaré de su grandeza, de su poder Con tu alma de los cielos, que día a día no se pasen Él glorificó Dios, porque eres digno de alabar Él glorificó Dios, porque eres digno de alabar ¡Osana! ¡Osana! ¡Te bendigo, rey! ¡Te bendigo, roca de mi salvación! ¡Osana! ¡Te bendigo, rey! ¡Te bendigo, roca de mi salvación! ¡Osana! ¡Te bendigo, rey! ¡Te bendigo, roca de mi salvación! ¡Osana! ¡Te bendigo, rey! ¡Te bendigo, roca de mi salvación! Pues nuevamente, gracias a todos por su presencia Y queremos invitarles para que entiendan algo importante esta tarde Dios permite todas las cosas con un propósito Y es muy importante entenderlo Yo quisiera explicarlo un poquito porque así lo veo y así lo entiendo de parte de Dios Dios quiere hablarnos a través de todas las cosas Y hay eventos de manera particular muy especiales En los que Dios quiere que entendamos en nuestro corazón Que Él nos ama Que Él quiere lo mejor para nosotros Que Él busca nuestro mayor bien Y Él entonces prueba por todos los medios Para captar nuestra atención Y para hacernos entender sus buenos propósitos Yo creo sinceramente que el día de hoy Dios quiere hablarnos Dios quiere primeramente hablarle a Manuel y a Maite, por supuesto Pero quiere hablarnos a todos nosotros Yo quiero compartir con ustedes una palabra de la Escritura Y vamos a leer tal cual dice la Escritura Y vamos a hacer algunas explicaciones muy sencillas Pues para que podamos entender a qué nos trajo Dios Que estamos haciendo Y que lo entendamos más allá de lo que generalmente entendemos Que es asistir a una boda Que es estar contentos Todo eso es cierto y es válido Pero hay mucho más que eso Y yo creo que Dios quiere hablarnos Y les voy a invitar para que escuchen una palabra que voy a leer de las Sagradas Escrituras En esta ocasión voy a leer del libro de Mateo Evangelio según San Mateo Capítulo 19 Voy a leer del versículo 3, 4, 5 y 6 Muy bien Dice la palabra de Dios Entonces Vinieron a él los fariseos Tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo Por esto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que No son ya más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Las palabras hablan de Acerca de lo que Dios Manda Para un matrimonio Para los matrimonios Y yo le puse por título a esta palabra Que quiero compartir con ustedes De parte de Dios Porque son palabras de Dios Le puse Un matrimonio Para Dios Fíjense como lo Como lo digo Porque Yo quiero De parte de Dios Que esto se entienda así Un matrimonio Para Dios Y aquí está Emanuel Aquí está Maite Y son testigos Varias veces les dije Emanuel Maite Les dije La boda Ciertamente Es para la gloria De Dios Primeramente Y hoy Quisiera yo Decírselos nuevamente Y que lo podamos Tomar todos Como un ejemplo De una enseñanza Así como les dije Repetidas veces Que la boda Era para Dios Y el matrimonio Ciertamente es Es para Dios O sea En otras palabras Cuando una persona Contrae matrimonio Ese matrimonio Ese matrimonio Primeramente Tiene que tener El propósito De que sea Para Dios Ahora bien Ciertamente El matrimonio Puedo decirlo ahora De manera Directa Emanuel El matrimonio Es para ustedes Ciertamente Pero el matrimonio En sí mismo Es de Dios A ver si no nos Revolvemos Para estas palabras O sea Que el matrimonio Es para la gloria De Dios Aunque Dios Les hace partícipes De la bendición Del matrimonio O sea Dios se los da Pero no No pierdan de vista Que primeramente Es para Dios Porque si eso Se pierde de vista Se echan a perder Todas las cosas Y hoy queremos Llevarnos una enseñanza Primeramente Dar esta enseñanza A Emanuel Y a Maite Después a todos Aquellos que Conformamos un matrimonio Y por qué no Creo que aquí Hay bastantes jóvenes Que en algún momento dado Tendrán un matrimonio Y que Aspiran a un matrimonio Entonces Para todos Hay una enseñanza Y de parte de Dios Queremos Queremos tomarla Y Es importante Entender Que cuando un matrimonio Primeramente Se le Se le da a Dios Porque eso es algo importante Cuando el matrimonio Se le da a Dios Entonces Si yo entiendo Como debe entender Hoy Emanuel Y como debe entender Maite Si yo entiendo Si ellos entienden Que el matrimonio No es de ellos Es como un préstamo Que Dios les hace Entonces Cuando alguien nos presta algo Ya no abusamos de eso Si alguien Por ejemplo Me presta esta Biblia Entonces la Biblia No es mía La Biblia Es de aquella persona Que me la prestó Entonces yo no puedo Hacer lo que quiera Puedo hacer algunas cosas Las que se me permitan En el matrimonio Es lo mismo El matrimonio Se puede hacer aquellas cosas Que Dios permite En el matrimonio Si Pero sigue siendo de Dios La Biblia Si alguien me la presta Es de la persona Que me la prestó Entonces yo no puedo Hacer lo que quiera Con la Biblia Yo voy a hacer Lo que la persona Me indique Si la persona me dice Mira Te la presto Para que la estudies Para que la leas Si Entonces yo puedo hacer eso Pero no la puedo vender Ni tampoco La puedo regalar Pues no es mía Es exactamente Lo que Dios quiere Con el matrimonio Que entendamos Que el matrimonio No es nuestro El matrimonio es de Dios Entonces hay que cuidárselo A Dios Y cuando uno entiende eso Entonces Eso es la garantía De De ese De un matrimonio Por el cual se va a luchar Porque eso es lo que Dios quiere Y ahorita lo vamos a ir viendo Un poquito con más calma Dios quiere que el matrimonio Que es algo muy sagrado El matrimonio es algo Muy Muy importante Que Dios permite a los hombres Pero es sagrado Y entonces se tiene que cuidar Con un gran esmero Por cuanto le pertenece a Dios Y no es nuestro Yo quisiera El día de hoy Hacer un reconocimiento público En este momento tan especial Tan memorable Para Emanuel Para Maite Porque un reconocimiento Quiero decirles que estos muchachos Gracias a Dios Dios habló a sus corazones Y ellos entendieron algo Que su vida no es suya Pertenece a Dios Ellos entendieron eso Y eso es algo muy importante Si una persona no entiende Que su vida es de Dios Esa persona está perdida Esa persona va a hacer Muchas cosas equivocadas Porque se considera dueño En su vida No es cierto La vida no la presta Dios Obviamente como jóvenes Que son Y es normal En cualquier joven Tener la aspiración A un matrimonio Y ellos la tuvieron Emanuel la tuvo Maite también Pero saben que Me consta Porque conozco a estos muchachos De hace un buen ratito Más a Maite Y un poquito menos a Manuel Pero ya suficiente Como quiera Ok Estos jóvenes Antes de hacer cualquier cosa Se comunicaron con nosotros Porque reconocen Que de parte de Dios Podríamos dar una palabra Una palabra no como nosotros queramos Porque no estamos para dar A nadie lo que uno quiera Estamos para dar lo que Dios dice Y ellos entendiendo eso Y queriendo rendir su vida a Dios Dijeron Bueno Manuel dijo Inicialmente Hermano Yo me quiero casar Y era perfectamente Correcto Lo que él decía Obviamente Llegaba el momento Y dice Pues yo ya Por ahí me di cuenta De una chica Y bueno Por ahí empezó el asunto ¿No? Pero él no quiso Hacer las cosas De su manera Y eso es importante Señalarlo Él quiso hacerlas bien Para darle gloria a Dios Para honrar a Dios Y entonces habló Con las personas Que tenía que hablar Habló con un servidor Especialmente Pues porque tenía que hablar No nomás iba a llevar A ser la muchacha Por supuesto que no Teníamos que ver Emanuel En que estaba parado Y le preguntamos En su momento A ver Emanuel Dime tú Quién eres De dónde vienes Trabajas Qué tienes Le preguntamos muchas cosas Porque era importante hacerlo ¿Por qué? Porque no le íbamos a entregar A una personita Que amamos Que sabemos Que sea cuidado Que sea esforzado No más porque sí Ahora bien Una vez que vimos Que Emanuel Era un muchacho Con una intención noble Con un temor A Dios Y que quería honrar A Dios Dijimos Caray Lo que Dios quiere juntar Porque lo vamos a impedir Nosotros Viene de Dios Que se haga Para la gloria De Dios Y esa es la garantía De un matrimonio Y yo quiero hacer Un reconocimiento A estos muchachos Porque ellos Tomaron en cuenta A Dios Y es muy triste Cuando las personas No entienden esto Porque entonces Hacen lo que quieren Agarran por aquí Agarran por allá Y terminan todo mal Y esa es la triste realidad No es así la cosa Es tomar en cuenta A Dios Felicidades Emanuel Felicidades Esmaite Porque hicieron lo correcto Hijos Tuvieron un principio Correcto en su matrimonio Y eso Dios Lo bendice Porque yo estoy seguro De algo Que estos muchachos Sean felices Como matrimonio Que ellos puedan Guardar su matrimonio Depende desde el comienzo De ese temor En el corazón Que ellos ya han manifestado Por supuesto Que vamos a orar Y les vamos a seguir Encomendando Que tienen que luchar Porque esto es el comienzo Es un buen comienzo Sería importante terminar Pero vamos bien Y en eso Un reconocimiento Porque no hicieron Lo que quisieron No nomás agarraron Como dicen por ahí Sino que dijeron ¿Cómo es? Queremos hacer las cosas bien Perfecto Las cosas hay que hacerlas bien ¿Qué dice la escritura? Ok Lo que diga la escritura Así que se haga Cuando un hombre Tome en cuenta a Dios Entonces tiene la garantía De que Dios Lo va a bendecir Y estamos seguros Que Dios va a bendecir A Emanuel y a Maite Porque ellos lo hicieron Pero vamos a la palabra Ahora directamente Para que Veamos que dice la escritura Considerar las palabras De Jesús Dice Entonces vinieron a él Los fariseos Estos vinieron a Jesús Tentándole Y diciéndole Es lícito al hombre Repudiera a su mujer Por cualquier causa Analicemos brevemente Estas palabras Los fariseos Eran personas Aparentemente Muy dedicadas a Dios Eran personas Eran personas que decían Yo quiero Hacer la voluntad de Dios Y eso es bueno Cuando alguien dice Quiero hacer la voluntad de Dios Nada más que Lamentablemente En estas personas Había varios errores Que no es raro Del humano Cometerlos Y sin embargo Qué bueno es poder evitarlos Dios quiere Que evitemos Aquello Que va a destruir Nuestras vidas Y los fariseos Entonces Fueron Una pregunta No era sincera Pero finalmente Era una pregunta Importante Algo Les decía En su conciencia Que a lo mejor La cuestión De repudiar a la mujer No era bueno Porque ellos Hacen una pregunta Es lícito La palabra lícito Significa Es permisible Es correcto Se puede Repudiar a la mujer La palabra repudiar Significa La palabra repudiar Es Divorciar Soltar Dejar Abandonar Separarse Es lícito Es la pregunta La pregunta Parece muy importante Y los fariseos Ellos Aparentemente Querían servir a Dios Pero en su conciencia Algo les decía Que quizás había Algo que no se tenía que hacer Respecto al divorcio Y entonces Es la pregunta Como para asegurarse más Es lícito Repudiar A su mujer Y aquí la palabra Mujer Significa a su esposa O sea no a cualquier mujer A su esposa Es lícito Repudiar a su esposa Por cualquier causa Esto es Por cualquier cargo Por cualquier falta Por cualquier delito Esa es la palabra ¿Se puede entonces Un matrimonio separar Por cualquier causa? ¿Por cualquier delito? ¿Se puede? Es la gran pregunta Vamos a ver Que responde Jesús Pero de antemano Yo les adelanto Un poquito Estudiando las escrituras Hay muy pocas excepciones Para un divorcio Muy pocas Las menciono Porque hoy estamos aquí Para aprender Dijimos Hemos venido Para que Dios nos hable Y ciertamente Para gozarnos Con Emanuel Y con Mete Pero también Estamos aprendiendo Ok ¿Cuáles son las excepciones Que podríamos decir Que serían válidas Y son muy interesantes? Creo que hay muy pocas Yo encontré tres Por lo menos Las explico brevemente Creemos que el divorcio Solamente Es Digamos Como algo que se puede aceptar Cuando una de las dos personas Comete adulterio Vamos a pasar a un matrimonio Y es que estamos hablando De cosas que se viven Todos los días Pero además El adulterio Persiste Esto no es una vez No son dos veces No son tres veces Sino que la persona Que está mal Que está adulterando Lo hace continuamente Continuamente Y no se arrepiente Esto es No deja su adulterio En ese caso La persona Que fue engañada Que fue lastimada No le queda más En un momento dado Que hace el divorcio ¿Por qué? Porque la otra parte No quiere cambiar Porque no se quiere arrepentir Y no le queda opción No le deja opción Y parece que esa es Una de las pocas excepciones Para el divorcio Un adulterio Donde la persona Que está en adulterio No quiere retroceder Permanece Entonces eso es inaceptable En un matrimonio No puede ser Que haya adulterio Y que aún así El matrimonio Siga hacia adelante O sea No No es posible Y de acuerdo La misma escritura Parece que eso no es correcto Hay otra excepción Cuando En un matrimonio Hay violencia Dígase Golpes Amenazas de muerte Intentos de muerte Ninguna persona Que se ha amenazado De esa manera Creo que puede estar En un matrimonio Si ya está viendo Que lo intentan matar No puede estar En un matrimonio O sea Ahí hay una razón Muy fuerte Para huir de ese matrimonio Ahora Esos casos Pueden ser muy pocos Pero si los puede haber Sería una causa Entonces Cuando hay un peligro Y aún ahí En una situación De ese tipo Más que un divorcio Primeramente Hay una separación Esto es un apartarse Para ver si la persona Cambia Recapacita Porque siempre Se debe dar La oportunidad Siempre Es algo que Dios Establece y quiere Dios no quiere El quebrantamiento De un matrimonio La separación De un matrimonio Dios quiere Que la gente Reflexione Entonces En un caso Como este Puede haber Un tiempo De separación Y si la situación No cambia Después de un largo Tiempo Eso lo dejamos Pendiente Pero eso sería La idea Entonces quizás No quede más Si la persona Siempre actúa Con violencia Y nunca cambia Y nunca cambia Y pasa mucho tiempo Pues no puede estar La persona sujeta Incluso si ya está Separada Ya este Quizás lo que siga Sea un divorcio Porque no hay Alternativa Y la otra El otro ejemplo Es cuando uno De los dos Cónyuges Abandona Pues sea el esposo Sea la esposa Se va Y no vuelve Obviamente ahí Que le queda A las personas Ya se fue Solamente le deja En una situación De divorcio Y aún ahí también Se requiere Paciencia Por si regresa Y solamente Después de todo eso Se podría pensar Que se avalaría Un divorcio Ya no quiero hablar De eso Se oye feo ¿No? Vamos a hablar Entonces ¿Qué más dice Dios? Ya la pregunta es ¿Es lícito? Ya estamos aquí Adentrados Y estamos viendo Que no es tan sencillo Vamos a ver En el verso 4 ¿Qué nos dice La palabra de Dios? Le preguntaron Entonces ¿Es lícito? Repudiera a su mujer Puede ser a su esposa También Por cualquier causa Verso 4 Él respondiendo Les dijo ¿Por qué no habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo? En otras palabras Jesús les está diciendo El matrimonio Lo estableció Dios Es de Dios No es de ustedes Entonces El matrimonio Guardar el matrimonio Es algo que Dios Encarga Todo aquel que participa Del matrimonio Y que tiene que tener Temor de Dios Para no destruirlo Verso 5 Nos dice Y por esto El hombre Dejará padre Y madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Aquí la palabra Dejará Tiene que ver Con formar Su familia Y dejar atrás La familia A la que perteneció Y nos dice Entonces Que se unirá Y aquí la palabra Unir Significa Juntar Pegar Adherir Y vamos a entender Por qué dice esto Dice Y se unirá Se pegará Se juntará Se adherirá A su mujer Y aquí la palabra Mujer es otra vez Esposa A su esposa Y dice Y los dos Serán Una sola carne Esto es muy interesante Que se entienda Una sola carne Y la palabra Aquí carne Se la voy a decir ¿Qué quiere decir? Quiere decir Van a ser Como un solo cuerpo Y esto significa Lo siguiente Ya no son dos Son como un solo cuerpo Ahora bien Cuando tenemos La figura de un cuerpo Imagínense Un cuerpo Sin cabeza Un cuerpo Sin cabeza No es cuerpo Ya Eso está diciendo Dice Se unirá A su mujer Y serán Un solo cuerpo Serán Una sola pieza No dos ¿Por qué se van a separar Si es una sola pieza? En nuestro cuerpo No podemos separarnos ¿No? Estamos bien Desde arriba Hasta abajo El cuerpo Completo Y esa es la idea De Jesús O sea Es muy terrible Desmembrar un cuerpo El matrimonio El matrimonio Es un cuerpo Así es como Jesús está Está enseñándole Aquellas Personas Entonces Por eso Qué importante Es entenderlo Para ver A la luz De Dios Que es lo que Le está pidiendo Dice Más delante En el verso 6 En el verso 6 Dice El Señor Jesucristo Así que No son ya más dos Efectivamente Si es un solo cuerpo Ya no son dos cuerpos Es dice Ya no son dos Sino Una sola carne Esto es un solo cuerpo Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe El hombre En otras palabras Si es un solo cuerpo No se debe destruir Nosotros sabemos Muchas historias Por supuesto Entre los seres humanos De tragedias De situaciones Si las conocemos Si las sabemos Pero hoy Queremos dejar claro algo Sobre todo Para Emanuel Y para Maite Están entendiendo Cuál es la voluntad De Dios Cuál es Que ninguna cosa Los debe separar Si Porque ninguno De ustedes Se cortaría la mano El pie Porque su cuerpo Estaría incompleto Es eso lo que pasaría Si ustedes se separan Es como cortarse un pie O sea No es correcto O sea No se puede permitir eso Y esa es la explicación Que nos da El Señor Jesucristo Para que entendamos Lo sagrado Que es El matrimonio Ok Entonces Entonces en la mente De Dios Y en sus propósitos El divorcio Como tal No existe Además Él dijo Que iba a unirse El hombre Y la mujer E iban a ser Uno Y fíjense que interesante Porque Porque habla de un hombre Y de una mujer No habla de más Y si entendemos Ese concepto Entonces La idea es muy Muy fuerte Muy precisa El matrimonio Es sagrado Es Para toda la vida Es para toda la vida Ahora Se podría decir O podríamos decir Pero es que no es fácil Es que no es fácil Que un matrimonio Pueda Pueda Digamos Mantenerse Hasta el final Si Fácil no lo es Tal vez Sin embargo Es un mandamiento De Dios Y eso es Importante Tomarlo en cuenta Ahora Yo quiero terminar Esta palabra Porque no nos vamos A alargar mucho Con Dos Consejos De cómo un matrimonio Puede haber más Pero vamos a ir con dos Dos consejos Importantes Para que un matrimonio Pueda Permanecer Y pueda tener felicidad Pueda ser un matrimonio Exitoso Dos principios Importantes De la palabra de Dios Partimos De que la garantía De un matrimonio Exitoso De un matrimonio Firme Es que se tome en cuenta Dios Y siempre que se tome en cuenta Dios El matrimonio funciona ¿Saben dónde no funciona? Cuando las partes involucradas No ponen de su parte No están interesadas En hacer la voluntad de Dios Sea uno Sea otro O sean los dos No están interesados Echan a la basura El matrimonio Pero cuando las personas Toman en cuenta a Dios Entonces el matrimonio Ahí está Va a permanecer Porque es en la voluntad de Dios Dios dijo Varón y hembra Uno y una ¿Sí? Y así debe de ser Ahora bien Dos consejos El primero Se lo vamos a dar Emanuel Porque es la cabeza De este nuevo hogar Y está en el libro A los Efesios Libro a los Efesios Capítulo 5 Versículo 25 ¿Qué tiene que hacer Emanuel Para que su matrimonio Sea sólido Y sea firme Como una roca? Dice en el verso 25 De Efesios 5 Dice Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Aquí hay Un mandamiento Y un gran consejo De parte de Dios A los maridos En este día De manera muy particular A Emanuel ¿Qué te manda Dios Emanuel? Para que tu matrimonio Sea para toda la vida Y honre a Dios Glorifique a Dios Y te traiga a ti La paz La felicidad Y también a tu esposa Dice Dios A los maridos Maridos Amad a vuestras mujeres Otra vez la palabra Aquí mujer es esposa Amad a vuestra esposa Y aquí la palabra amar Es la palabra en grego Agapeo Y significa Agapeo Un amor sacrificial Todo marido Fíjense bien Aquí hablan los maridos El día de hoy No solo Emanuel 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 por supuesto que ya Aquí está Lo tengo cerca Habla a todos Dice Dios Dice Dios a los maridos Que sepa Amar a su mujer ¿Qué es amarla? La palabra amar Es agapeo Agapeo Significa Entregarse Sacrificialmente Por su esposa Y luego pone Como ejemplo El apóstol A nuestro Señor Jesucristo Dice Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Y los que han leído La Biblia Los que han oído El Evangelio Saben lo siguiente Cristo Estuvo dispuesto A amar una iglesia Al grado que dio Su vida por ella Y no solo eso La iglesia O los que hoy Somos iglesia O que creemos Que somos iglesia O que sí somos iglesia Entendemos algo No éramos La mejor persona Claro que no Muchos pecados Muchas faltas Muchos errores Pero nuestro Señor Jesucristo No le importó Dijo Voy a morir Por Emanuel Voy a morir Por Raúl Voy a morir Por cada uno De aquellos Que yo sé Que andan Muchos pecados Pero quiero salvarlos Ese es el amor Un amor sacrificial Que está dispuesto A pasar por alto Las faltas Los errores Que está dispuesto A ser paciente Que está dispuesto A darle lo mejor De manera especial A su esposa Vamos a volver Al caso del marido Cuando un marido Es así Está dispuesto A todo por su esposa Y las esposas No son perfectas Como los esposos Tampoco lo somos Cuando el esposo Está dispuesto A dar Todo lo que esté De su parte Es muy difícil Muy difícil Que pueda haber Un divorcio Si entiende La figura De Cristo Porque Cristo No se entregó No dio su vida Por una iglesia Que fuera Algo muy especial La iglesia Realmente Se compone De gente Que fue muy pecadora Muy perdida Pero él fue paciente Él esperó Y él siguió amando Y siguió sirviendo Hasta que Finalmente Los que hoy somos Su iglesia Nos rendimos Le dijimos Señor Basta Tú has sido muy bueno Conmigo Señor Viste tu vida De aquí para adelante Señor Ahora yo te voy a servir Con todo mi corazón Ese amor sacrificial Es la gran clave Manuel Porque yo estoy seguro Porque sucede En todos los casos Y con todos los matrimonios Sucede que Que pues bueno Si hay errores Si hay faltas Pero si el marido Es paciente Si es tolerante Si se esfuerza Eso va a permitir En un momento dado Que su matrimonio Se conserve Y no solo eso Que llegue el día En que la esposa diga Caray A pesar de mis faltas A pesar de mis errores A pesar de mis pecados Mi esposo es noble Y bueno conmigo Jamás lo dejaré Pero entonces Ya ganó el corazoncito De su esposa Ese es el mandamiento Para los varones Darlo todo Aunque no reciba nada No es fácil Muchas veces En el matrimonio Las personas Pues se quejan Porque es fácil Quejarnos Todos nos podemos quejar La esposa Se queja del esposo El esposo Se queja de la esposa Es fácil quejarnos Todos Pero bueno Aquí está el mandamiento Para los varones El mandamiento Para ti Manuel No se valen las quejas Si Tu esposa Amada y preciosa No es perfecta No lo es Como no lo es nadie Ni tú lo eres Entonces Como Cristo te amó Y tú bien entiendes eso Vas a tener que ser paciente Con ella En aquello que De pronto tú Digas Caray Esto no me gustó Pues a lo mejor No te van a gustar Dos o tres cosas Pero no te puedes impacientar No puedes decir Ya me voy Como que ya me voy Claro que no Ahora se va a estar ahí Eso es el matrimonio Y ese es el mandamiento De Dios Por eso decíamos Si se entiende de Dios Y si se obedece a Dios Que distintas son las cosas Que distintas Esa es Ahora si que la garantía Del éxito En un matrimonio Si lo entienden esto Miren No hombre El primer día Están ahí Jaloneando Y teloneando Efesios 5 18 Permítanme un tonto Es Colosenses No bien Colosenses 3 18 Colosenses 3 18 El consejo Para las Esposas Vamos a ver Que le dice Dios A las esposas Toda esposa Que tome en cuenta La palabra de Dios Seguramente Va a contribuir Grandemente A que su matrimonio Sea un éxito Rotundo Dice la palabra de Dios Casadas Estad sujetas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Y Dios no se equivoca Él sabe que palabra Da cada persona Ya oímos lo que le dijo Al marido Amo a tu esposa Sé paciente No te canses Sigue allí Amala Sírvela A pesar de su imperfección Más o menos Ahí resumimos eso Ahora que le dice la mujer El consejo más importante Para una esposa Dice Casadas Maite Ya estás casada Dice Estad sujetas A vuestros Maridos Como conviene En el Señor Esta palabrita Puede ser incómoda Pero Dios quiere Que la Puedan poner en su corazón Maite Pon en tu corazón No lo olvides Porque te va a servir mucho Dice entonces Casadas Estad sujetas La palabra sujeta O sujeto O sujeta sería Este Subordinada Quiere decir Bajo mando Al pendiente Sumisa Obediente Bajo autoridad Y eso es lo que Dios Diseña para la esposa La esposa Dios le manda Que esté Bajo autoridad Que sea Obediente Que sea Sumisa Que entienda Que su marido Es la autoridad Que Dios le dé Esa autoridad Al marido Ahora eso No es fácil Porque finalmente A lo mejor Mentalmente Hay las mismas Capacidades A veces Incluso Entre persona Mi persona No falta Quien hasta Piense Mejor En un momento Dado Pero la escritura Es muy clara A la mujer Dios le manda Que esté Sujeta Que sea Obediente Que se deje Guiar Sería también Que se deje Guiar por su marido Y eso es algo Que a las mujeres A veces no les es fácil Es más Creo que en general No es fácil Pero eso es el Mandamiento De Dios Mujeres casadas Que hoy Escuchen Entiendan Que si ustedes Quieren un matrimonio Exitoso Escuchen lo que dice Dios Y el consejo Entonces es muy sencillo Que se deje Guiar Que se deje Guiar por el esposo Una esposa Que entiende El mandamiento De Dios Que entiende Que es un mandamiento De Dios No del marido El marido No tendría Por qué batallar Teniendo que Repetirle a la esposa Muchas veces Porque no quiere entender Créanme que eso No es lo que Dios quiere Ya dijimos Que el esposo Tiene que ser paciente Si es la parte Del esposo Pero hay de la esposa Si no Es pronta En obedecer En sujetarse En subordinarse En dejarse guiar Porque si esto No es así Entonces Entonces Este Va a echar a perder Su matrimonio Pero si Si es así Si la mujer es sujeta Sumisa Subordinada Obediente Que se deja guiar El divorcio Es imposible Va a haber Esa unidad En ese matrimonio Y en eso Entonces Dios es honrado Y eso es lo que Dios entonces Manda A las mujeres Ok ¿Qué pasa Cuando la mujer Le parece duro Le dice el marido Por favor Quiero que hagas esto No quiere Se resiste Se opone Se enoja Se derrincha Le lleva la contra Eso es bastante común Pero cuando una mujer Hace eso Está demostrando Que no le importa La gloria de Dios Que no le importa Que aquel que la creó Y que tiene un propósito Para su vida No lo está valorando Porque no está desechando El marido No hay idea No es desechar El mando Y dice la palabra De manera muy exacta Como conviene Porque obviamente Un marido No es dueño Tampoco de la esposa No quiere decir Ah entonces Ya hago lo que quiera Espérate Te toca morir por ella Cual que hago lo que quiera Te toca darte por ella ¿Sí? Sin embargo Cuando hay esta entrega Tanto del marido Como de la mujer En obediencia En todo lo que es justo y bueno Porque el marido No puede abusar de su mujer No la puede obligar a mentir No la puede obligar A hacer cosas indebidas O pecaminosas Pero dice Como conviene al Señor Cuando se entiende esto Entonces está garantizado El matrimonio Muy bien Ahí están los dos consejos Es clave para un matrimonio Exitoso Duradero Y que honre A Dios Vamos a ser ahora Testigos De la confirmación De la confirmación De los votos De este compromiso Matrimonial Entre Manuel Y Maite Y antes de proceder Al compromiso De palabras Vamos a invitar A la persona Que les va a regalar Una Biblia ¿No? No Nada más entregárselo Muchas gracias Dios te bendiga Ok Yo hago la explicación De esa Biblia Todos sabemos Creo yo Y espero que todos sepamos La Biblia En la Palabra de Dios Un matrimonio Para que sea exitoso Duradero Feliz Tiene que estar Basado Fundamentado Guiado Por la Palabra de Dios ¿Qué pasa cuando la gente No respeta esto? No respeta el mandamiento de Dios Les va muy mal Termina muy mal Por eso hoy De manera simbólica En lo real Esta Biblia No para que la tengan De adorno No ella la conoce Es para que la sigan estudiando Y para que nunca se olviden Nunca olviden Que ahí van a encontrar Los mandamientos Hoy digo nada más Dos ejemplos Uno para el marido Otro para la mujer Para la esposa ¿Verdad? Dos ejemplos nada más Pero ahí hay muchos más consejos Y si ustedes Toman esa palabra Como autoridad Para su vida Emmanuel no haga Lo que él quiera Ni Maite va a hacer Lo que él quiera Van a hacer Lo que entienden Que su Señor les pide Y entonces Su matrimonio Será un verdadero éxito ¿Qué pasa con los que No hacen eso? Fracasan Así de sencillo Pero si ustedes Se basan Su vida Su matrimonio En esa palabra Podemos confiar De que Dios Bendicera mucho Sus vidas Y puedan cumplir El propósito de Dios Entonces yo te digo Emmanuel Y tú ahorita Lo vas a hacer Con tus propias palabras Te digo Emmanuel Delante de Dios Emmanuel Delante de tus padres Delante de De toda tu familia Delante de la iglesia Tus hermanos en Cristo Delante de todos Tus amigos que están aquí Mira son bastante Gracias a Dios Delante de todos ellos Emmanuel Yo te quiero decir Preguntar Que si te comprometes A amar a Maite Como Cristo Amor a la iglesia Acárate que hablamos Ahorita de eso Te comprometes A amar a Maite Como Cristo Amor a su iglesia Y que la vas a cuidar Vas a cuidar La vas a proteger Porque la mujer Dios busca Que el hombre la proteja Tú la vas a proteger También Vas a procurar Aconsejarla En todo lo que ella Necesite Tú eres la cabeza Y es el compromiso Que estás adquiriendo Hoy delante de Dios La vas a guiar Porque la mujer Debe ser guiada Por el varón Obviamente A ti te va a guiar La palabra de Dios También Ese va a ser Tu compromiso Y tú te comprometes Hacerle fiel Hasta que la muerte No se pare Acuérdate que ya dijimos Ahorita De parte de Dios Que el matrimonio No es un juego No es de llame Bueno No es todo Es para toda la vida Porque el matrimonio Es de Dios Dios se los presta a ustedes Pero es para Él Entonces Si tú te comprometes A todas estas cosas Ok Y entonces Te voy a prestar el micrófono Para que tú se lo digas Realmente Delante de Dios Y Delante de la gente aquí Y la iglesia Y los hermanos Familiares Yo me comprometo A Amarte A protegerte A estar siempre contigo Y Es un momento Si puede Vamos a Si tú nos lo pides Por favor Vamos a dar un fuerte Aplauso Aplausos 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 Delante de tus padres Delante de La iglesia A tus hermanos En Cristo Que están aquí Muchos de ellos Delante de Toda tu familia Y de tus amigos Te comprometes Te comprometes A que vas a amar A Emmanuel Te hablamos Que nadie es perfecto Te verás tu esposo Y lo vas a amar Te comprometes a amarlo A servirlo Porque tú eres la ayuda Y don Dice la palabra Si él dice Amorcito Vamos por aquí Vamos por allá Tú lo vas a seguir Esa es tu Esa es tu Tu responsabilidad Seguirlo Si él dice Vamos a No sé Lo que él quiera Porque él va a ser El que va a decir Te comprometes ¿Sí? Porque ese es el compromiso De matrimonio Que tú vas a ir Con él Como un hijo de hombre Si él quiere ser Comerciante Maite va a ser Comerciante Si él quiere ser Agricultor O constructor A lo mejor ¿Qué va a ser Maite? Va a hablar De clavos también Ese es el compromiso Que te vamos a hacer Lo vas a ayudar Preguntadito Se ve que Ya quieres Lo necesitamos Un poquito más Mira También Dios te pide Que te comprometas Hija A serle fiel Para ti No deberá haber Ninguno trompe En tus pensamientos Ni en tu corazón Hija Solo Él va a ser El amor De tu vida De aquí Hasta que la muerte Lo separe Hija Es el compromiso Que Dios les llama Y ustedes Empezaron bien Y hoy Solamente estamos Siendo testigos De que están Confirmando Este compromiso Muy bien Delante de Dios Este Y Todos los Inventados Que tenemos aquí De la iglesia Familiares Amigos Yo quiero Comprometerme A amarte Así como Dios me ha amado De A sujetarme a ti Como lo hemos entendido Servirte Y Caminar junto a ti Y este Pues Serte fiel Toda la vida Todo el tiempo Que Dios me permita Vivir Quiero ser Mi amante Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Muy bien Ahí está el Símbolo De su compromiso Pero vamos a orar A nuestro Padre Celestial Vamos a pedirle Que los bendiga Abundantemente Con todas las cosas Que ellos necesitan Y sean un matrimonio Ejemplar en esta tierra Y Dios les llene De bendiciones En todos los sentidos Puedan ser un instrumento De Dios Para proclamar Su palabra ¿Sí? Para levantar Una descendencia Para Dios Y para honrar a Dios Toda su vida Y ahora en esta nueva etapa Como matrimonio Vamos a pedirle a Dios Por favor Los que gusten cerrar Sus ojitos Lo pueden hacer Vamos a orar Por Emanuel Y por Mate Quien guste Extender su mano Hacia ellos Lo puede hacer Así desde donde está Puede extender su mano Si así lo desea Vamos a orar a Dios Padre Oh Señor Nos sentimos muy contentos Este día Padre Al ser testigos Señor De un matrimonio Tan precioso Padre Por un comienzo Señor mío En tus manos Padre Te damos gracias Por estos dos jóvenes Señor Por Emanuel Por Maite Señor Que tú les has permitido Señor mío Llegar A una edad De madurez Para saber Qué es lo que les conviene Y han decidido Amarte Señor Han decidido Honrarte Han decidido Señor Tomar en cuenta Tus palabras Padre Para no hacer Su voluntad Sino para hacer La tuya Y teniendo El mismo propósito Señor Amarte a ti En esta tierra Por sobre todas las cosas Hoy Unen sus vidas Señor Para seguirte glorificando Amén Padre Te pedimos Que los bendiga Señor Te pedimos Que le des A Emanuel Padre mío Un corazón Temeroso De ti Señor Como él te ama Señor Pero que todavía Sea más grande Señor Padre Que le des A Emanuel Señor Mío Padre Un amor Muy grande Señor Por Maité Para que la cuide Para que la sirva Para que la ame Señor Padre Te pedimos Señor Que tú le des A Emanuel Señor Mío Mucha fuerza Padre Para trabajar Por su esposa Y por la familia Que tú le des Señor Padre Hoy pedimos Señor Pon tu bendición En Emanuel Señor Prospera Dios mío Su alma Su vida Su salud Su trabajo Señor mío Y Padre Su matrimonio Señor Hoy lo ponemos En tus manos Señor Padre Hoy te pedimos También Señor Bendiga San Maité Señor Padre Le des Un corazón Humilde Señor Un corazón Sujeto Señor Obediente Señor Dispuesta A seguir A su marido En aquello Que Señor No emprenda Para tu gloria Señor Padre Bendice A Maité Señor En su alma Que ella Se sienta Satisfecha Señor Contenta Feliz Padre Con la vida Que tú le das Padre Bendice Señor Mío Su vientre Padre Para que puedan Tener hijos Señor Mío Padre Que te puedan Amar a ti Conocer a ti Señor Padre Dale Señor Mío Por favor Tu bendición Señor Hoy Te lo pedimos Señor Mío Pues Padre No podríamos Señor Pedir otra Cosa Pues Ya vemos Una bendición Confírmala Por favor Señor Padre Los ponemos En tus preciosas Manos Señor En el nombre En el nombre Precioso De Cristo Jesús Señor Amén De Manuel Y Maite Son Marido Y mujer En el nombre En el nombre En el nombre De Señor Entonces Están preparados Con el nombre De Dios Amén Fuerte Fuerte Aclavos Por favor Muy bien Fuerte Aclavos Por favor Aclavos 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 Fuerte Fue aquí A comenzar Que juntos Prometemos Ante Dios En formar Un hogar Cuya fe Pueda ser Su baluarte y su sostén Hay que preguntarle a Él Si te voy a dar amor Dios lo tiene que saber Buscaré su aprobación Para darte el corazón No es tan solo un te quiero Hay que preguntarle a Él Él escuchará nuestra oración De amor Y después decidirá Él escuchará nuestra oración De amor Y después decidirá Porque allá en el cielo Una estrella se moverá En señal de victoria Para podernos amar Porque allá en el cielo Una estrella se moverá En señal de victoria Para podernos amar Si nos vamos a querer Dios lo tiene que saber En mi corazón está Y en tu corazón también Tú y yo lo queremos Pero es lo que quiera Él Él escuchará nuestra oración De amor Y después decidirá Él escuchará Él escuchará Nuestra oración De amor Y después Y después ¡Gracias! 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 ¿Por qué te amo? ¿Por qué amas en Jesús? ¿Por qué te amo? ¿Por qué andas en su luz? Y lo mejor es que Cristo vive en ti, eso es lo importante, por eso te elegí. Y lo mejor es que Cristo vive en ti. Vamos a tomar este alimento, pero antes de eso, quiero agradecerle a todos los que me acompañan. Invitarles también a darle gracias a Dios por el alimento que nos da, pues es de Dios y de todo. Los que puedan, ayúdame, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy muchas gracias por este momento tan hermoso que tú me permites ver. Señor, te doy muchas gracias por este día, por esta salud, por este momento, Señor, tan agradable el día, el momento, Señor. Te doy muchas gracias. Y Señor, quiero pedirte que tú santifiques este alimento que hoy, Señor, queremos tomarlo. Pero antes de tomarlo, Señor, queremos tomarlo bajo tu bendición. Queremos que tú lo santifiques, que lo sea de provecho para cada uno de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias y te lo dejo en tus manos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Final para nosotros, Jesús. Amén. Final para nosotros, Jesús comienza para ti. Contigo vivimos, una nueva historia va a subir. Dios me ha dado la dicha de llegar y de conocer, de alcanzar este momento. Dios me ha dado la dicha de llegar, de alcanzar este momento. Dios me ha dado lageschabilidad, delongo en tu corazón. Dios me ha dado la dicha de llegar, de alcanzar este momento. Dios me ha dado la Dios me ha dado la idolación en tu vida. Y aunque contigo vivimos, una nueva historia va a surgir Dios me ha dado la dicha de llegar y de conocer Y alcanzar este momento, empieza un nuevo amanecer Dios perdió la esperanza, algo nuevo él me entregó Algo que no imaginaba, un futuro preparado Dos vidas, dos mentes, que se unen a mí Los corazones diferentes serán siempre amados Gracias por ver el video 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 Lo del mundo ha de ver, que tú eres fiel, para todo aquel, y ser aquí, como ser Señor, y toda la decisión de tomar una familia de tu amor y tu miedo, que todos puedan ver el propósito de Dios, que nuestras vidas se oculten hoy. Queremos ser Señor, toda la decisión de tomar una familia de tu amor y tu miedo, que todos serán los dos, serán los dos. Pensar que aún no soy yo grande y ver como las cosas son así. Luchar, tal vez por un nuevo fruto sin ver este esplan de Dios para mí. Y hoy me he dado cuenta al ver que en ti sucedió, que Él dejó tu futuro, sembró la semilla en tu corazón. Dos vidas, dos mentes que se unen en Él, dos corazones diferentes y uno serán siempre en Él. Este final es un comienzo, algo nuevo empieza a surgir, este final es alegría, comienza todo a revivir. Es un final para nosotros, es un comienzo para ti, final que contigo vivimos, una nueva historia va a surgir. Dios me ha dado la vida, de llegar y de conocer, de alcanzar este momento, empieza un nuevo amanecer. Dios me ha dado cuenta al ver, Dios me ha dado cuenta al ver, Dios me dio la esperanza, algo nuevo Él me entregó. Algo que no imaginaba, mi futuro preparó. Dos vidas, dos mentes que se unen en Él, dos corazones diferentes y uno serán siempre en Él. Este final es un comienzo, algo nuevo empieza a surgir. Este final es una alegría, comienza todo a revivir. Es un final para nosotros, es un comienzo para ti, final que contigo vivimos, una nueva historia va a surgir. De una nueva historia, de una nueva historia, de una nueva historia, de una nueva historia va a surgir. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué te amo? ¿Por qué andas en su luz? Y lo mejor es que Cristo vive en ti, eso es lo importante, por eso te elegí. Porque te amo, porque amas al Señor, porque te amo, porque andas en su amor. Y lo mejor has guardado para mí, cosas que en mi vida antes nunca vi. Porque te amo, te amo, te amo, porque te amo un día. Bendita Dios por este amor, excelso amor, maravilloso amor, que ha puesto entre mi corazón y entre tu corazón. Porque te amo, unidos cantemos hoy, cual es el camino y el nombre del Salvador. Por este amor, eterno amor, este divino amor, que ha puesto entre mi corazón y entre tu corazón. Porque te amo, te amo, te amo. Porque te amo, porque amas a Jesús. Y yo te amo, porque andas en su luz. Y lo mejor es que Cristo vive en ti, eso es lo importante, por eso te elegí. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, un día bendita Dios por este amor, excelso amor, maravilloso amor, que ha puesto entre mi corazón. Y yo te amo, porque te amo, que ha puesto entre mi corazón. Y yo te amo, porque te amo, que ha puesto entre mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi획, dos, tres ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡A la la una! ¡A las dos! ¡A los dos! ¡Y a las tres! a las 10 a la 1 a la 1 a las 2 y a las 3 a la 1 a las 2 a las 3 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 Oye, ¿se van a quedar tu corbata o te la tienen que recusar? Ah, pues te la quedé. Al que le toque la corbata, ya tenemos la novia. No hay problema. No hay problema. Ya que ahorita hacemos las invitaciones de volar. Al que le toque la corbata, me dice al novio que tiene que desembolsar lo que le costó. A la una, a las dos, a las cuartas para las dos, a las tres. ¡Heliz! El niño no sabe ni por qué le acarrollé. No haces de sinocencia. otra vez porque atrapó un niño y todavía no se puede casar otra vez acérquense y no se vale correr se corre lo que estamos en cuenta no hay vez aquí nos vamos del piso del piso sin dormir ya tenemos la novia a la una a las dos a las dos tres nadie se quiere casar ahora que se vienen los dos ellos hombre que coño no me salieron no hombre no ya nadie quiere no ya nadie quiere no ya nadie quiere no ya no tiene que ser el marrón tiene que ser el marrón no la gana no la gana no va a llevar personalmente lo vive si si es que estás asudada por eso la última a la una a las dos a las dos y a las tres no la gana 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 por él por su sacrificio por haber venido hasta acá unas personas vieron de muy lejos y la verdad que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes yo y mi esposa y este pues aquí estamos pasando el pastel y este pues muchas gracias nuevamente y este por lo pronto ya ya terminó la boda pero 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 ahorita en la salida vamos a dar unas luces de bengala aquí aquí para que cuando estén en la salida y las que quieran agarrar una y aquí este pues vamos a encenderlas en la salida pero disfrutan su pastel por mientras ¡Gracias! 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 Somos un hogar, fundado en Él. Somos un hogar, fundado en Él. Y nuestro hogar será un lugar, la gracia del Señor, un refugio de su amor. Cominar junto a Él y los dos de amanecer, las pruebas enfrentar sin desmayar. Somos un hogar, fundado en Él. Somos un hogar, fundado en Él. Somos un hogar.